Música Bueno, antes éramos dos, Lidia, y ahora tenemos aquí un montón de compatriotas el rato está muy de noche y así es un poquito más de... cero, viendo cero con la cabeza bueno, si quieres vale, vale, vale vale, vale, vale a correr, a correr, a correr corre, corre muy bien las manos aquí, las manos ahí perfecto, muy bien así un poquito, no lo pasan así es que me... ¿qué tal? ¡bien! ¡cuchas gracias! 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 aquí volando con Michel de San Petersburgo ¿qué tal Michel? ¡muy bien! ¡bien! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Woooooo! Ok Ahí por las nubes ¿Dónde está La Groña? La Groña ahí enfrente Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vuelazo con nuestro amigo de San Petersburgo Gracias, gracias Carlos, déjalo Ok No tanto a veces una piedra grande Pero bueno, ahora no hará falta que la sucese, ¿verdad? Sí Exacto, hay una piedra La piedra adentro Muy bien Recuerda que la saque luego que trate Es un sueño cumplido ¿Vas bien sentada? Sí, sí, sí ¿Más cómoda? Sí, muy cómoda Es que la iniciativa era mía ¿Eh? La iniciativa era mía Era tuya, muy bien Bueno amigos, aquí estamos volando con Elena de San Petersburgo Un saludo para todos los amigos de San Petersburgo Para cuando vean el vídeo Guay, guay Guay, guay Está muy bueno Está muy bueno Una toma muy bonita Una toma lateral Así, por atrás Así, hacia arriba Vamos a salir programando Está arriba Sí, esa marea un poquito Le da muchas barreras Buah, ahora está espectacular ¡Perfecto! ¡Guau! Buah, ahora está espectacular Ni sueltas rápida ¡Lo he hecho! Es que le he hecho unas barrenas Le he hecho unas barrenas Que la pobre está allá ¡Qué caosito! Espera, espera ¿Qué tal Elena? Bueno Vuelazo de Elena Vuelazo Un recuerdo para toda la vida Para toda la vida ¡Perfecto! Muy bien ¡Vuelazo!